Bueno, ya estamos aquí, Kenia Velásquez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues continúa este tema de la empresa Fantasma, la primera que detectamos, digo, no porque haya o no haya más, es la única que hemos detectado con bastantes elementos, que trabaja para el gobierno de Miguel Márquez Márquez desde 2015. Así es. Desde la administración, bueno, digamos la responsabilidad de Juan Aguilera Cid como director de Comunicación Social en los últimos meses de 2015 y luego los siguientes años, 2016 y 2017, donde crece significativamente sus contratos y el monto de ellos con la dirección de Comunicación Social que encabeza Enrique Aviles Pérez. Bueno, después de lo que informamos aquí en diciembre, resulta que el año 2017 hubo dos nuevos contratos que suman casi 800 mil pesos. Se dice fácil, pero es una cantidad importante de dinero que va a una empresa de la que no se han logrado comprobar ni sus domicilios, que cambian constantemente, ni sus empleados, ni sus socios, que también aparecen, prestan hombres como tales y que se dedica a diversas cosas, porque van desde la industria aeronáutica, según entiendo, y automotriz, hasta el trabajo de comunicación, propiamente dicho, que es para lo que lo contrata Comunicación Social del Gobierno del Estado, para ser originales, eso se nos dijo, de publicaciones que serán posteriormente periódicos de la cadena, la organización editorial mexicana. Pero platícanos qué encontraste esta vez y, bueno, también, por qué no ha sido posible conocer los comprobantes de que esta empresa en realidad presta un servicio que no es tan fantasma como dicen el SAT o el Comité Ciudadano del Sistema Nacional de Anticorrupción, porque no ha habido manera de echarles mano a la comprobación, no obstante que Enrique Aviles ha ofrecido que no tienen ningún problema en que esto se conozca. Mira, primero, bueno, revisé el último trimestre de los reportes que por obligaciones de transparencia tiene que cubrir comunicación social y me encontré estos dos nuevos contratos que a la fecha que nosotros hicimos la publicación todavía no estaban y no aparecían en la información que me dieron directamente, no aparecía aún. Y, bueno, encontramos estos dos contratos por 793 mil pesos, uno de 600 mil que es para publicación en banners y otro es para encartes, todo en los periódicos de los soles, los diferentes soles del Bajío, el León, Irapuato, etc. Entonces, bueno, ¿qué encontramos ahí? Que a mí hay algo que me llamó la atención. Uno es que en el contrato dice que le dan la coordinación de comunicación social, la coordinación de comunicación social se compromete a entregar los materiales que se deben de transmitir o que se deben de incluir en los encartes y que la empresa no debe de alterarlos de ninguna manera. Hay que recordar que cuando hemos hablado con Enrique Avilés, el director de la coordinación, que no lo dijo aquí, que se lo dijo Carmen Aristegui, es que lo contrataban para que hiciera producciones. Que produjera materiales. Por eso era la triangulación. Pero, bueno, no entendemos por qué ahora en estos contratos aparece de esa manera. Y, bueno, por otro lado, eso es lo nuevo, ¿no? Que son 800 mil pesos más que, bueno, pues se va sumando a esta bolsa que le están dando a una empresa con actividades inexistentes. Recordaremos que en esa oportunidad Enrique Avilés, cuando nosotros dimos a conocer la noticia, dijo que podíamos tener acceso a toda la información. Lo dijo con Carmen Aristegui. Yo fui a la coordinación de comunicación social y cuando llegué ahí nadie sabía nada. Me pidieron que les dijera que quería. Cuando les dije que quería, su respuesta después de varios días que supuestamente estaban trabajando en eso, fue que lo tenía que pedir por transparencia. Cuando lo había ofrecido públicamente. Sí, que sin restricción alguna, porque todo estaba perfectamente bien. Exactamente. Después, bueno, lo pedí por transparencia y reservaron la información. Pero antes de entregarme a mí la información, la respuesta, pues, de que estaba reservado, le dieron, supuestamente, le mostraron todos los expedientes al periódico AM, salió una nota sobre eso. No sé si podamos verla, por favor. Y, bueno, esos son los correos en los que me están diciendo. Porque yo les dije, oiga, ¿por qué se lo entregan a periódico AM si yo lo pedí por transparencia? Y seguí todo lo que ustedes me han dicho. Y me dijeron, es que es muchísimo material. Estamos en eso. Y, bueno, después ahí está la respuesta, diciéndome que está reservado por un año. ¿Yo qué hice? O sea, que ya vemos medios de comunicación de primera y de segunda. Claro. Porque hay que decir que Enrique Avilés, de acuerdo a la nota de AM, fue hasta las oficinas de AM. Y llevó, no me imagino, algunas cajas, yo creo, porque son comprobaciones de contratos que implican mucho papeleo. 3.6 millones de pesos en ese momento. O en ese momento era menos, en el 2017. 2.8 millones de pesos, casi 3 millones. Pues implica mucho material informativo, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas copias, etcétera. Y se las mostró periódico AM, que se dio por satisfecho, según lo dice su nota, aunque insiste en que la empresa es fantasma en esa misma nota. Bueno, aquí ni siquiera hemos tenido esa suerte. No de que nos las traiga hasta acá y nos viene de cajas, sino de que podamos ir a la área de transparencia del gobierno a pedirlo y a que no se nos entregue, como tiene que ser pública toda la información que se contrata y se pague con recurso público. Además, yo no entiendo una cosa. ¿Por qué se reserva? Yo lo que solicité fue todos los testigos de FBM y todos los testigos de los soles, porque mi intención era cotejar, ¿no? Porque me pueden entregar lo que sea y yo no sé a quién corresponde. Entonces, yo quería que viniera la información separada y entonces reservan todo globalmente y me dicen que, bueno, como está en investigación y tal, no pueden entregármelo. Nosotros consultamos a abogados expertos en transparencia y ellos dicen, esto no afecta en nada porque se supone que es información pública, que debería de estar ya pública y no estás pidiendo información sobre la auditoría. ¿Qué van a responder al respecto? Pues, bueno, estamos esperando. Yo les hacía algunas preguntas por qué, ¿no? ¿Por qué reservan? ¿Por qué triangulan? Todavía seguimos, pues, con muchas preguntas. Bueno, e iremos a otras instancias para conocer esto. Sí, ya, bueno, ya se interpuso un recurso. Pero, bueno, está reservado hasta que termine el gobierno de Márquez, pero le dieron dos nuevos contratos. Sí, así es. Y, bueno, pues, no sé si seguirán dándole contratos. Y, bueno, hay irregularidades aparte. Por ejemplo, un contrato es firmado en febrero y facturan hasta octubre. Que, bueno, también los que saben del tema me dicen, no tiene como mucho sentido eso. Aparecen nuevos domicilios. Bueno, la FBM cambia de domicilio en esta ocasión. Sí. Tiene un nuevo domicilio. Así es. Un domicilio que no conocíamos, el que también tendremos que ir para ver qué está pasando ahí. Bueno, pues, seguiremos el caso. Y, bueno, mañana tendremos más información sobre esto. Este tema de las empresas fantasmas, que es una nueva forma de realizar fraudes al erario, de desviar recursos, de mandar dinero a campañas políticas, etcétera. No sabemos aquí qué es lo que está pasando. Pero que ha sido probado en otras partes, en Veracruz, en Chihuahua, en Quintana Roo, por gobernadores que hoy enfrentan serios problemas con la justicia. Se presenta en Guanajuato. No es mucho dinero, comparado con los miles de millones que ocurren en otras partes. Pero hasta un 5 de dinero público ameritaría quedar clarificado. Y hoy por hoy no lo está estos casi 5 millones de pesos, 4.6 millones. Le falta para los 5 contratados a FBM en 2017 y en 2016. Así es. Bueno, quería muchas gracias. Gracias. Estaremos sobre este tema y sobre otros que vienen. Yo hago una pausa. Regreso en un momento.